A esta hora comienza Cundinamarca Noticias con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias en Cundinamarca Music Online. Dirección General Luis Agustín González. En la parte técnica Kevin Anderson Castro Barbosa. Buenos días Wilson Sarmiento. Muy buenos días Agustín. Kevin Castro. Muy buenos días. Una mañana esplendorosa. Una mañana esplendorosa aquí en la ciudad Jardín de Colombia. Al fondo vemos en todo su esplendor el hermoso cerro del Quirirí. El hermoso cerro del Quirirí allá sobre la cordillera central. Bueno señor. La corte constitucional en la sentencia T. 382 establece el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Una garantía que implica la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del propio país. Especialmente si se trata de las vías o espacio público. A raíz de esta sentencia de la corte constitucional, la alcaldía de Fusagasugá a través de la Secretaría de Movilidad hace un llamado para que las calles y carreras de Fusagasugá estén libres por el fácil para el fácil desplazamiento de las personas con discapacidad. Escuchemos lo que dijo la funcionaria de la oficina de movilidad. A la comunidad que sea un poco más consciente, que nos ayude a no parquear sus carros en zonas prohibidas, que estén libres los andenes para las personas que vienen en silla de ruedas, para las personas con discapacidad visual que pueden encontrar obstáculos y pueden caerse en aún lastimarse con estos obstáculos que pueden encontrar en el municipio. Entonces los invitamos a generar un poco de conciencia, que por favor les demos los andenes a las personas con discapacidad para que se puedan desplazar, que no obstaculicemos las vías, todos estos espacios en los que ellos se pueden desplazar o tienen dificultades para desplazarse, para que tengan esa facilidad de llegar a los diferentes puntos. Bueno, nueve de la mañana, cinco minutos, nueve de la mañana, cinco minutos. Es que deben tenerlo en cuenta los señores de los establecimientos comerciales que sacan, sacan los letreros de sus establecimientos comerciales a las calles, obstaculizando el espacio público, ocupando el espacio público. La gente que tiene negocios y que saca los letreros a la calle. Oiga, a las nueve y media de la mañana, me dijo el doctor Nicolás García, que nos va a hablar sobre unos operativos que están adelantando sobre esto de los letreros, porque ya le dieron un ultimátum. Sí. O lo meten o lo levantan. No, 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 es que no es meterlos. Yo volví y se lo dije aquí a Colorado, que qué sacamos con que los hagan meter, ahí vuelven y los recogen y después vuelven y los sacan, tienen que decomisarlos. Eso de que meta el letrero allá, igual los locales no tienen espacio para guardar esos letreros. Aquí se dijo claramente, los señores deben decomisar esos letreros porque ellos van y los meten y a la otra ya los están sacando. Ahí no hay nada. Otra cosa, ayer me di un paseo por el barrio Potosí y resulta que terrible la situación del desgreño de la oficina de espacio público en Fusacazugá. Todos los locales, la mayoría con el almacén fuera de la sobre el andén. Yo no he visto que el señor Colorado haya hecho absolutamente nada en el barrio Potosí. Ahí le mandé las votos al señor, al señor secretario de gobierno, se las mandé al señor Oscar Colorado, pero es que ahí se ve que no han hecho absolutamente la oficina de espacio público. Va a tocar entutelar al señor de la oficina de espacio público. A ver, voy a ver si el personero no se nos pone al frente de eso para que actúen, porque es que los almacenes de eléctricos y el que vende matas en la carrera novena en el barrio Potosí tiene todo en los andenes. Y es que ahí se ve que no ha habido opción de la oficina de espacio público de Fusacazugá. Bueno, tenemos también otra noticia, es que el cuento del reinado de la rumba criolla cambió su forma de conformación de actividades. Vamos a escuchar al alcalde de Fusacazugá, donde nos habla de los cambios que se presentan en la rumba criolla en Fusacazugá. El reinado municipal de la rumba criolla en Fusacazugá ha cambiado. A partir de este momento no se permitirá el desfile en traje de baño y por ningún motivo se calificará el físico de las participantes que harán parte de este certamen. Quiero decirles también que vamos a enfocarnos en el conocimiento de la rumba criolla, en el carisma y en el conocimiento de lo que significa la cultura de Fusacazugá. También nos exigirá que sean mujeres solteras, podrán participar madres que tengan niños o también personas que estén casadas. Quiero decirles que es un espacio para fortalecer nuestra cultura y los quiero invitar a todos ustedes a que participen como empresas, como instituciones y sobre todo de todos los eventos que se van a hallar a cabo ese fin de semana tan importante para nuestra ciudad. Era el alcalde de Fusacazugá donde él planteaba sobre algunos cambios que se van a hacer en la rumba criolla en el municipio de Fusacazugá por parte de la administración de Fusacazugá. Realmente pues este es un evento que aglutina a mucha gente, actividades culturales y todo Wilson. ¿Qué sabe usted de más de la cuestión de las actividades del evento de la rumba creo ya? A ver que las fechas en que se celebra esto Wilson. Va a volver a reactivar el evento y eso está para el próximo puente que tenemos acá en el mes de agosto. Para el próximo puente ya se va a realizar en ese momento lo que es el festival de intérprete de la rumba criolla y el reinado municipal de la rumba criolla. Claro. Pero un reinado. Y lo más bonito del reinado es el desfile en traje de baño y lo quitan. No, lo que pasa es que también lo que dice Jairo es muy cierto. Es que la mujer lo único que sabe es vender el cuerpo. La mujer debe vender esas ideas. La mujer no debe mostrar solo seno ni solo glúteos. Porque es que hoy la mujer lo único que le importa es tener bueno seno y tener buena cola. Pero intelectualidad ¿qué? Usted ve el caso de muchas reinas que usted ha visto que las entrevistan en los medios de comunicación y no saben ni contestar. Aquí lo que más que cuerpo se necesitan mujeres inteligentes, mujeres preparadas. No porque se discrimine en un momento determinado la presencia de la mujer en su físico, pero sí aquí yo creo que debe primar es más la parte intelectual por parte de las mujeres en estos eventos. Bueno, yo vi una denuncia que dice no volverá a comprar pan en D1, donde una señora sale denunciando que el pan en bolsa tajado tenía heces de ratones. Esto es en Bogotá, creo que fue, ¿cierto? Y esto fue en Bogotá. Entonces resulta que nosotros sí queremos hacer un llamado si es que es chiste la oficina del consumidor en Fusacá, porque es que aquí el desgreño que hay con esa oficina del consumidor es muy berraco. Y sí, verdad, y en ese caso el alcalde sí no ha hecho falta una purga por parte de la administración frente a estos funcionarios, porque es que realmente no podemos nosotros seguir con esa situación que tenemos con la oficina del consumidor ojalá para que pasaran una auditoría con la señora odontóloga mecánica dental, oye, como la señora de Jalú, donde vayan y hagan unas visitas con saneamiento ambiental a estos locales y revisen lo que están vendiendo. En el caso de los comestibles, aquí supuestamente tienen apoltronada una ingeniera de alimentos en la Secretaría de Salud, yo no sé ni cómo se llama, para que a ver si esta señora está actuando. Están haciendo visita a estos locales, a estos supermercados, supermercados como Lechito, como De Uno, como Ara, hacer visitas a todos donde vendan pan. Por ejemplo, nosotros vemos hoy los baratillos vendiendo comestibles. Entonces, usted vea la entrada de los baratillos donde venden ponqués, venden esto, yo creo que no debería ser así porque venden una cantidad de cacharro y un poco de cosas que no debería permitirse vender comestibles en los todo a mil. En el caso aquí bajando casa viaja donde es todo a cinco mil, cómo es posible que tienen comestibles en venta ponqués, pan y qué manipulación se le está dando a eso dentro de toda esa mercancía que tienen ahí. Entonces nosotros no vemos realmente para nada. Pero sí poner mucho cuidado con lo que compran en los grandes supermercados, revisar muy bien el pan antes de llevar lo que fecha tiene, porque es que realmente el problema es que supuestamente eso está en el interior del pan. La gente no puede divisar por fuera eso, pero sí sería bueno que la oficina de Secretaría de Salud y su tal flamante ingeniera de alimentos estuviera haciendo una actividad revisando inclusive las panaderías, qué clase de producto le están vendiendo a los ciudadanos. Entonces eso es una situación que tenemos nosotros que viene a analizar por la salud de todos los cundinamarqueses. Bueno, ayer se presentó un problema. Dice que aquí también una noticia de Cibate donde dice que medía aseguramiento para hombre en Cibate, Cundinamarca, que agredió y violó a su pareja. Yo no sé cómo dirá el cuento que violó a la pareja si es la pareja, ¿cierto? No. Lo que pasa es que por más que sea la pareja, no quiere decir que el día, perdónenme la expresión que voy a usar la cita abiertamente, que en el momento o a la hora o el día que a mí me dio la gana de tener sexo, entonces si ella no quiere, que porque yo soy el marido entonces tiene que hacerlo. No. Yo no la puedo obligar a ella a hacer lo que no quiera. Bueno. Porque aparte de que sea mi esposa, no mi esclava. Bueno. Ni la persona que yo maneje. Sí. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia capturaron a Jorge Enrique Marentes Garzón, individuo acusado de haber agredido con violencia y abusado sexualmente de una mujer que fue su expareja sentimental. Ya es diferente. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en inmediaciones del municipio de Cibate, en Cundinamarca, con el fin de judicializar el capturado del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, desplegó una labor investigativa que permitió el hallargo de pruebas en video en las que se observa al sindicado acercándose a la mujer para agredirla y golpearla para luego arrastrarla a una zona boscosa. Aquí se hubo ya un delito donde procedió a violarla. Ahora un juez de control de garantía le impuso medidas de aseguramiento a Marentes en la cárcel nacional, la modelo, lo mandaron a modelar. En Bogotá, el funcionario encontró que el detenido puede presentar, representar un peligro para la sociedad, además de que existe el riesgo de que se fugue. Entonces, otra cosa terrible es la situación que miran otros los indios. Imagínense que hemos visto que tienen 710 resguardos en 27 departamentos, 228 municipios que ocupan una extensión de 34 millones de hectáreas, equivalente al 30% del territorio nacional. ¿Cuántos indígenas hay en Colombia en el 2020? Aquí es una investigación que se está haciendo, representan el 4,4% de la población del país, suman 1.5905.667 indígenas que en todos los departamentos. ¿Cuántos impuestos pagan los indígenas? Absolutamente nada. ¿Cuántos reciben los indígenas del gobierno nacional? 2.5 billones de pesos anuales, 2.500 millones de pesos al año, 2.500 millones de pesos al año. ¿En qué lo gastan? Es un informe que estamos leyendo acá, donde se está viendo la situación de cómo aquí sí exigen el justo que se quejen de inequidad o que hagan paros. ¿Son acaso ejemplo de anticorrupción? ¿Se ven obras públicas, hospitales o grandes centros educativos en sus resguardos? ¿Dónde entonces está el dinero que reciben? Porque es que yo estoy de acuerdo ya es que a los indígenas se les debe meter en cintura también, porque es que vaya a ver usted cantidad de hectáreas de tierras que tienen ellos y antes salen a exigir más, porque es que al gobierno le hace falta una lección donde le meta en cintura a los indígenas, que miren a ver cómo explotan los del cuarto. Aquí puede entrar el señor Petro a hacer expropiación por tierras improductivas de todas las que le han dado a los indios, el 34% de las tierras en Colombia, ¿sí ve? Y mucha gente en Colombia que no tiene ni siquiera de 6 por 24 para construir una choza de estos indios, los indígenas sí tienen todas las prerrogativas, porque es que los gobiernos al parecer se han dejado manipular de estos ciudadanos. También en Bogotá o algo pues terrible, porque es que la criminalidad que hay en Colombia es terrible, donde nosotros vemos que el ser humano a nivel mundial tiene una ideología criminal, el ser humano no piensa sino en matar, el ser humano no mira que somos, estamos de pasajeros o de manera transitoria en la tierra, todo el mundo mata al uno, al otro, lo matan por plata, lo matan por narcotráfico, por microtráfico, ahí hoy vimos una noticia donde encontraron un vehículo de alta gama, una Toyota Land Cruiser en Bogotá, Toyota alta gama, con cuatro personas asesinadas en su interior, con tiros, con torturas. Nosotros no entendemos cómo el ser humano está llegando o ha llegado, es que desde que crearon la humanidad ha sido una mente criminal del ser humano, usted ve que Caín mató a él, ¿no? Y usted ve tanta criminalidad a través del momento que se creó la humanidad, ha sido sólo criminalidad y de criminalidad y la cultura del ser humano a través del tiempo en el que la crearon ha sido la mente criminal y no vemos por qué es que el problema también es lo laxa que es la justicia frente a estos hechos, entonces sí hace falta realmente que entre en conciencia el ser humano y no la pasen pelando rodillas en las iglesias y después salen a hacerle mal a los ciudadanos, que es lo que yo considero no tanta criminalidad. Hoy vemos, ojalá el gobierno Petro se ponga las pilas y tratemos de erradicar tanta violencia, tanta criminalidad en Colombia, porque es que aquí los que imperan y gobiernan en Colombia son las bandas criminales en narcotráfico, en microtráfico. Entonces, ¿qué piensan, Wilson? Sí, señor. Bueno, nueve de la mañana, dieciocho minutos. Mucha atención. Se le informa a la población pasqueña que por horas de pavimentación de la vía urbana en su primera fase se realizará la suspensión del servicio de agua potable. Luego, hoy habrá suspensión del agua, hoy 19 de agosto, en Flandes, sector El Potrillo y en Casaloma y Portales del Retiro, de ocho de la mañana a cinco, perdón, a cinco de la tarde. Bueno, el IDER lanza la convocatoria para la realización del primer encuentro paradeportivo Cundinamarca Cero Límites para las personas con discapacidad. Esto se realizará los días 23, 24 y 25 de agosto con los siguientes deportes. Atletismo, futsal, futsal adaptado para natación, baloncesto y adaptado y boxia. Exhibiciones deportivas. Mayor información marcando al WhatsApp 310-345-2580. 310-345-2580. Oiga, sin llevar un mes de posesionados, los nuevos parlamentarios del país siguen... Es que el sistema parlamentario no existe en Colombia. Yo no sé cómo un periódico de estos o cómo los medios de comunicación, los señores de televisión, salen tan deportivamente a decir que los parlamentarios del país. Es que en Colombia no tenemos sistema parlamentario. Yo se lo he dicho a Wilson, acá se lo he dicho a los oyentes. El sistema parlamentario es donde hay un primer ministro. Aquí es el Congreso. Aquí yo no sé de dónde sacaron los medios. Acaba de leer, hay que los parlamentarios. Yo me gustaría que los señores... Yo una vez le dije a Gustavo Gómez por Twitter, le dije que me explicaran por qué en Colombia decían parlamentario y no había sistema parlamentario. Es lo primero. Yo le estuve preguntando... Yo le estuve preguntando ayer a una persona y me dice que es que toda persona que crea leyes es parlamentario. No, no, no. Congresista. Porque las leyes, todas las leyes son parlamentarias. No, 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 no. Eso no es. No pueden acomodar ustedes. La verdad la acomode cada quien. El sistema parlamentario, donde existen parlamentarios, donde hay un primer ministro. Claro. Aquí, entonces, ¿cómo es la nota que usted está leyendo, Wilson? Bueno, sin llevar un mes de posesionados, los nuevos congresistas del país siguen encendiendo la polémica y la indignación del pueblo, del pueblo colombiano, por cuenta de la bobadita que dicen ellos se ganan al mes por realizar su trabajo. Y además, la poca voluntad que tienen varios de ellos en apoyar el proyecto impulsado por el senador de Alianza Verde, JP Hernández, de reducirse el sueldo. Esta vez, John Freddy Núñez, representante a la Cámara por víctimas y comunidades rurales de los departamentos de Caquetá y Huila, una de las 16 curules de paz, y Berenice Bedoya, senadora del movimiento Alianza Social Independiente, ASI, dejaron atónitos a la ciudadanía luego de afirmar que, por ejemplo, el sueldo que les queda es de 8 millones de pesos, o que debido a las largas sesiones en el Congreso, tienen que aguantar hambre. El representante a la Cámara, John Freddy Núñez, lanzó una declaración que rebosó la copa para muchos colombianos. Él afirmó en el medio de comunicación W Radio que yo, Núñez, nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como había aguantado aquí en el Congreso. Cuando nos citan a plenarias a las 9 de la mañana y salimos a las 8 de la noche, no podemos movernos. Pero eso no fue lo único. En otro de los fragmentos de la entrevista comentó, llegamos a la capital y nos toca tener gastos como pagar arriendos y combustible. En regiones tenemos que andar con escoltas, dos o tres carros más asesores. Es un desgaste para poder cumplirle a la gente. Y para rematar, Núñez concluyó que a varios de los congresistas les toca trasladarse de sus regiones hasta la capital del país. Y la vida en Bogotá no es tan barata. Mientras tanto, la senadora Berenice Bedoya resaltó que luego de hacer un análisis y revisar las deducciones, el sueldo neto que les queda es de tan solo 8 millones de pesos, cifra que para un ciudadano de a pie y que, por ejemplo, devenga un salario mínimo de un millón de pesos, es toda una fortuna. Pero claro, a ellos no les sirve, qué pecado. No, de todas maneras aquí eso es una vagamundería y más como se vio con la elección del contralor, ese congreso quedó mal parado ante la opinión pública. Por lo de la ciudadanía hay que mirar los mecanismos de revocar ese congreso, pero aquí no hay pantalones para eso. Aquí hablan los militares, que el zapateiro, que el señor no sé qué, y no tienen pantalones para actuar en este país, para poner un orden constitucional si es que se llegara a necesitar. Aquí no hay pantalones para promover una figura, para remover los señores del congreso. Aquí no aguantamos esa vagamundería hasta sécula, séculón. Vamos a escuchar brevemente a nuestros colaboradores de Radio Nacional de la Voz de América. Los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron intercambiar información sobre ciberseguridad como parte del nuevo proyecto bilateral para combatir la delincuencia. Una estrategia que recibe el nombre del Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras. Este esfuerzo representa un enfoque integral y de largo plazo para establecer decisiones bilaterales que ayuden a lograr la seguridad de ambas sociedades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El grupo Banco Mundial dijo el jueves que desembolsó una cifra récord de 49.800 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia de coronavirus para que América Latina y el Caribe puedan paliar los efectos sanitarios económicos y sociales del COVID-19 y la creciente inflación e inseguridad alimentaria. El monto incluye unos 20.700 millones de dólares en el último año fiscal que finalizó el 30 de junio, según dijo el Grupo Banco Mundial en un comunicado de prensa. Estas son las noticias. No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. En Bolivia, autoridades de salud pusieron en marcha un protocolo de alerta epidemiológica ante el incremento de casos de viruela símica. Nos informa Fabiola Chambi. Una treintena de casos de viruela símica fueron reportados por autoridades sanitarias de Bolivia, siendo el departamento de Santa Cruz el epicentro de los contagios. Sin embargo, hay optimismo en el personal médico, ya que la próxima semana esperan dar de alta a los primeros casos de Santa Cruz. Como informó el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco. A puerta de dar el alta correspondiente, serían los primeros casos recuperados. Nosotros tenemos muy en claro que el índice de mortalidad es bastante bajo. Y eso obviamente no debería alarmar a la población, pero sí también tomar los recaudos pertinentes. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. El Ministerio Público de El Salvador giró el jueves órdenes de captura contra 15 personas, entre ellas ex empleados de la Casa Presidencial y del Estado Mayor Presidencial, acusados de especulado y lavado de dinero. Los imputados habrían lavado 183 millones 800 mil dólares del presupuesto de gastos reservados de la Presidencia durante el mandato de Salvador Sánchez Serén de 2014 a 2019. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde la República de Colombia transmite Cundinamarca Music Online para el mundo. Les invitamos a escuchar Cundinamarca Noticias por Cundinamarca Music Online. Todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Hola amigos, les habla Wilson Jaquiel Serviento Álvarez. Les invito para que estén bien informados de la noticia de Cusagasugá, Cundinamarca y Colombia a través de Noticias y Variedades W. Síganos por Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, ya tenemos las 9 de la mañana, 28 minutos, 9 de la mañana, 28 minutos. Mucha atención, Bogotá. Se trata de tres mujeres y una mujer que fueron encontrados en la autopista Norte con calle 223. Masacre en Bogotá encuentran a cuatro personas asesinadas en una camioneta. El hallazgo ocurrió en la noche de ayer jueves cuando la policía encontró el vehículo sobre un costado de la vía y sin luces estacionarias, lo que despertó sospechas debido al lugar en el que estaba. Se hace una primera verificación a través de lo que se logra ver por los vidrios y se observan unos cuerpos y en la inspección que realiza la policía judicial Sijín se encuentran tres cuerpos de hombre y uno de mujer. Bueno, vamos a escuchar brevemente el informe del hospital San Rafael de Fusagasugá. Ya, regáleme un minuto mientras lo ubicamos por acá, señor. Estamos acá, el que dijo el informe del señor Cubides, que dijo el del informe de la plaza. ¿No tiene informe tampoco? Ya lo tenemos, señor, pero estamos ubicándolo por acá. El problema es lo que yo he dicho de la criminalidad es que se ha desbordado por la ambición del ser humano sobre los bienes materiales. Hoy uno de los problemas que tiene Colombia es que está azotada por el microtráfico, está azotada por las bandas criminales, por toda clase. El ser humano cree que está aquí eternamente en el mundo y ahí lo vimos con Pablo Escobar con tanto poder y tanto dinero que tuvo esta que también, como dicen, lo pusieron bajo tierra, le agacha a todas esas personas que se quedan dueños de la voluntad de la gente. El ser humano tiene una mentalidad criminal. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, en Bogotá, ese problema del microtráfico donde llegan y matan a una persona y un poco gente que ni siquiera ha levantado una casa, no salen de tener unos ranchos ahí para, fuera que vivieran, como dice el cuento, sabroso pero con grandes comodidades y no es así. La mente criminal del ser humano y la mayoría la pasan en las iglesias pelando rodilla y no se preocupan en que hay que hacer un trabajo social por los más pobres a nivel nacional. Entonces son situaciones que realmente acongojan al mundo entero porque es que el problema de la criminalidad es mundial. El ser humano, como dije, se creó con la mentalidad criminal. Sí, pero precisamente por eso tiene uno que ir a la iglesia, a las iglesias, a pedirle a Dios porque si uno no le pide a Dios, Señor, lo que Dios no puede, lo que Dios no quiere, los hombres no pueden. ¿Listo? Uno nunca puede creerse más que Dios, mi querido Agustín. Uno siempre tiene que tener fe y confianza en Dios porque Dios es el único que puede cambiar todo lo que pasa en este país. Bueno, sigamos con esa yuca. Escuchemos a don Alejandro García del Hospital San Rafael. Hola, hola, un saludo muy especial. Hoy es viernes 19 de agosto del 2022 y como siempre estamos contentos para entregarle la información de servicio a toda la comunidad. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Por eso queremos rendir un tributo a todos los trabajadores humanitarios, a todos los que luchan en diferentes zonas de conflicto en todo el mundo y a esos héroes anónimos que trabajan día a día en sus comunidades en los terrenos más difíciles. Así que hoy, Día Internacional de la Asistencia Humanitaria. De la misma manera, queremos extender un saludo muy especial a todos los profesionales en la fotografía porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía, 19 de agosto, y queremos exaltar esa labor que realizan todos los fotógrafos para contar historias. Así que desde nuestra institución también saludamos a todos los fotógrafos en su día. Hoy, Día Mundial de la Fotografía. Entramos en materia y les contamos la disponibilidad del biológico porque tenemos novedades, mucha atención. Hola, un saludo muy especial. Hoy es viernes 19 de agosto del 2022 y como siempre estamos contentos para entregarle la información de servicio a toda la comunidad. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Por eso queremos rendir un tributo a todos los trabajadores humanitarios, a todos los que luchan en diferentes zonas de conflicto en todo el mundo y a esos héroes anónimos que trabajan día a día en sus comunidades en los terrenos más difíciles. Así que hoy, Día Internacional de la Asistencia Humanitaria. De la misma manera, queremos extender un saludo muy especial a todos los profesionales en la fotografía porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía, 19 de agosto, y queremos exaltar esa labor que realizan todos los fotógrafos para contar historias. Así que desde nuestra institución también saludamos a todos los fotógrafos en su día, hoy Día Mundial de la Fotografía. Entramos en materia y les contamos la disponibilidad del biológico porque tenemos novedades, mucha atención, novedades en lo que tiene que ver con vacunación. Iniciamos con Fusagasugá, allí en el Centro de Atención Ambulatoria y la Antigua Escuela de Enfermería, en el nuevo punto de vacunación del hospital, tenemos disponible el biológico de Pfizer para gestantes y para jóvenes de 12 a 17 años y de la misma manera refuerzos. Ojo, ha llegado entonces esa cuarta dosis tan anhelada por muchos, cuarta dosis con Pfizer para personas mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis. Ojo, cuarta dosis disponible para personas mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses después de haberse aplicado la tercera dosis. Además, tenemos el biológico de Sinovac, Sinovac para primera, segunda y tercera dosis para niños y niñas entre los 3 y los 11 años y también el Ministerio de Salud ha autorizado primera dosis para niños mayores de 12 años con el biológico de Sinovac. Y finalmente, les contamos que está disponible el biológico de Janssen. Janssen, única dosis y dosis de refuerzo para Janssen. Eso es lo que tiene que ver con Fusagasugá. Pasamos al municipio de Pasca, en Pasca, Cundinamarca. Allí, en el puesto de salud de Pasca, pueden asistir las personas que aún no se han vacunado contra el COVID-19 porque tenemos disponible el biológico, ojo, padres de familia y cuidadores, Sinovac, primera, segunda y tercera dosis para niños y niñas entre los 3 y los 11 años y primera dosis para niños mayores de 12 años con el biológico de Sinovac. No olviden, padres de familia y cuidadores, llevar el carnet de vacunas y también el documento de identidad para el menor. Pasamos al municipio de Tibacuy. Allí estamos disponibles en el puesto de salud de Tibacuy con el biológico de Sinovac, primera, segunda y tercera dosis para niños y niñas entre los 3 y los 11 años de edad y primera dosis para mayores de 12 años. Recordarles a los padres de familia que deben de firmar el consentimiento informado para los menores de edad. Así que entonces, ahí está la disponibilidad del biológico para Fusa, Gasugá, Pasca y Tibacuy. También les recordamos que todos los días viernes durante este mes de agosto tenemos una campaña muy especial. El Hospital San Rafael invita a esta jornada de toma de citología los días viernes del mes de agosto desde las 7 de la mañana en los puestos de salud de El Progreso, Pasca, Chinauta y en el Centro de Atención Ambulatorio allí en la antigua Escuela de Enfermería y al lado del hospital está disponible entonces la toma de citología. Ojo, para mujeres entre 25 y 69 años del régimen subsidiado de Convida, Sánitas, Nueva EPS y también ECOPSUS. Pueden acudir sin filas, sin agendamiento, sin cita previa y pueden participar de esta jornada, esta campaña de prevención de cáncer jornada de toma de citología allí en estos puntos mencionados. También pasamos a contarles de recomendaciones, mucha atención con estos cambios bruscos de temperatura para que los padres de familia tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias. Si tus hijos presentan síntomas respiratorios ten en cuenta lo siguiente, no los automediques, no los envíes a la institución educativa, mantén un control de temperatura adecuado de acuerdo a la indicación médica, aumenta la frecuencia del lavado de manos, también ofrece más líquido de lo normal, mantén limpia su nariz y por favor vigila estos signos de alarma. Un mensaje para prevenir las infecciones respiratorias. Y cerramos con un mensaje del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud y por supuesto del Hospital San Rafael de Fusagasugá para prevenir la viruela símica. Ha venido un aumento esos casos en diferentes regiones del país. Por eso, desde nuestra institución alertamos a toda la comunidad para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Ojo, estos son los síntomas. Si presenta los siguientes síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre mayor a 37 grados, dolores musculares, dolores de espalda, lesiones en la piel que estén llenas de líquido, inflamación de los ganglios linfáticos, también escalofrío, agotamiento y síntomas respiratorios como dolor de garganta y congestión nasal. También en algunas ocasiones tos. Son algunos de estos síntomas de la viruela símica. Por eso, acuda inmediatamente en servicio de urgencias o a su EPS y mantenga un estricto aislamiento. Por supuesto, domiciliario, tenga en cuenta el contacto estrecho con las personas que ha estado y también, por supuesto, lave permanentemente las manos y el uso del tapabocas. Así que, prevengamos juntos el contagio de la viruela símica. Son algunas de las recomendaciones de nuestra institución. Desde ya les deseamos un feliz fin de semana, que la pasen súper bien, pongamos todo en manos del dueño de la vida y que la estén pasando súper bien. Información de servicio con Alejandro García Suárez. Somos Hospital Humano, Hospital Comprometido. Chao, chao. 214-204-5893. Container Piscina Olímpica o en el barrio La Martella, Carrera Sexta, número 23B30, Pusagasura. Bueno, nueve de la mañana, cuarenta minutos, veinte minutos faltan para las diez de la mañana. Bueno, vámonos con don Eduardo Cubides a la plaza satélite de la ciudad de Pusagasugá. Muy buenos días, Agustín González, director de Cundinamarca Noticias, por supuesto a usted, Wilson, con Yaquil Sarmiento. Como siempre, dando los precios de sustentación aquí de la plaza mayorista. En este momento nos encontramos con don Justino, quien nos va a dar los precios. Bienvenido, don Justino, a Cundinamarca Noticias. Señores, Cundinamarca, muy buenos días. Mire, para informarles los precios, aquí en la plaza satélite, bueno, la papaya está kilo a mil ochocientos pesos, el limón está a mil pesos libros, el mandarino, el plátano, el bocadillo está a ochocientos la libra, la zanahoria está a quince mil pesos la ropa, la naranja está a setenta mil pesos bulto, la guayaba está a veinticinco la canastilla, el tomate está a cincuenta mil la canastilla, el plátano, hartón está a dos mil trescientos kilos, buenos precios, la cebolla larga está a setenta mil pesos, el pony, a mil setecientos libros, la papa está a cincuenta mil pesos bulto, arroba hasta dieciocho mil, señores, a ver, esos son los precios de aquí, desde la plaza mayorista satélite, don Jusiro, nos vemos para Cundinamarca, señor, para Cundinamarca al día, bueno, estamos aquí en eso, en la plaza mayorista satélite, por supuesto, Agustín, los precios se mantienen estables, a pesar de que están elevados, ese es un reporte para Cundinamarca, noticias desde la plaza mayorista satélite, Fusagasugá. Tenemos a esta hora las nueve de la mañana, cuarenta y dos minutos, nueve de la mañana, cuarenta y dos minutos, con un total de doscientos sesenta votos, y el apoyo de prácticamente todos los partidos, en la tarde de ayer, la plenaria del Congreso eligió como nuevo Contralor General al abogado Vallecaucano, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Tras conseguir la victoria, el nuevo Contralor dijo que respetará el principio, a ver dónde lo veo, el principio de independencia frente al gobierno y frente al Congreso. Dijo el abogado, un gobierno no puede ni debe tener una contradictoria adyerta, no la necesita, señaló. O sea, un Congreso dijo él no debe tener un Contralor de bolsillo que lo defienda, ellos lo pueden defender solito. eso allá ahorita están armados todos, un forte político, empiezan a pedir puestos, la Contraloría, Procuraduría, todo está politizado. No, pero él dijo que va a ser una persona independiente y un Contralor independiente. Él dijo, una cosa es lo que él dice y otra es lo que se vio en la elección del Contralor. Igual eso lo volvieron Frank Achele con Milona, es que llegaba este tipo Roy Barrera al presidente del Congreso así fue mortal. Había no tanta gente dentro de la izquierda, por ejemplo, el viejo Jorge Enrique Robledo, un tipo que hubiera podido ser presidente del Senado de la República con tanta capacidad intelectual y de conocimiento del país, Jorge Enrique Robledo. Ahí no había necesidad que hubieran colocado a Bolívar, al señor Gustavo Bolívar. Ahí tenían mucho material, inclusive esta ida bella que hubiera sido presidenta del Senado de la República muy capacitada. Lo que pasa es que acá desde cuando la campaña izquierda, la llegada del señor Roy Barreras a la campaña fue mortal y lo vemos que hoy es el que maneja todo. Entonces, esperemos a ver que el Petro, el señor presidente, guarde totalmente una independencia que es la esperanza que tiene el país en los hombros de Gustavo, que lo hemos visto muy querido, muy de hombro con la gente. Hemos visto a la mujer del Gustavo Petro, a la señora Verónica bailando públicamente en un parque, disfrutando con el pueblo. Eso es lo que se necesita. No una mujer como la de Duque acartonada toda hora y me quedó acartonados ahí con ese estilo elitista. No, colombianita, un presidente y fue que llegó tal vez que realmente se sienta del pueblo. esas, yo hoy veo y escuché a Federico Gutiérrez en Caracol. Imagínese. Y hablando él de una cantidad de cosas en contra del gobierno como dijo que de pronto él también reconocía y iba a reconocer muchas cosas pero no todo malo es dentro de esto. la reforma tributaria requiere Wilson es que hay mucho vagamundería que no evaden impuestos. Que no pague impuestos usted como usted pero que los más pobres pero si los grandes personas que tienen negocios ¿cuántos negocios en Fusacasú habrá que no pagarán impuestos? Y no vemos nosotros ninguna actividad de la diana haciendo visitas ¿qué negocios están evadiendo impuestos? Ponerles como hizo el ¿cómo el el saborcito? ¿cómo se llama eso? ¿el qué? No se acordaron ¿cómo se dice? Ponerle la tentación ahí para que muerdan el anzuelo ¿sí? Hacer una brigada de inteligencia de la diana en Fusacasú a ver cuántos negocios no pautan hoy vemos nosotros viendo nuevos negocios aquí en Fusacasú y no sabemos nosotros realmente vienen a recoger la plata de los Fusacasú pero no le colaboran a una estación de radio de Fusacasú para eso no hay pero si esperan la plata de los Fusacasú para que ya les hagan el gasto ese es un problema que tenemos de todos los negocios que se han abierto en Fusacasú Wilson que llegan a recoger la plata de los Fusacasú pero cuando usted necesita una pauta para un periódico para una revista no hay absolutamente nada entonces eso es una situación que tenemos bastante grave vamos a escuchar a Radio Nacional de España brevemente para Cundinamarca Noticias son las siete y media a las seis y media en Canarias España a las siete en las mañanas de Radio Nacional Merichel Planella Buenos días continuamos muy pendientes de los incendios que asolan la comunidad valenciana con la mirada puesta en ese fuego que acabamos de conocer ya dentro de la Sierra Calderona también en Bejís donde a esta hora está previsto que se incorporen los medios aéreos Elena Llanes buenos días buenos días son unos 35 medios aéreos que se suman ahora a los terrestres que llevan luchando contra las llamas impulsadas por el viento toda la noche pocos avances en la extinción esta madrugada preocupa sobre todo el flanco sur y muy cerca de allí en la provincia de Valencia ese nuevo incendio que se acaba de declarar y que afecta o puede afectar al parque natural de la Sierra Calderona dicen los equipos de extinción que es un fuego que avanza muy lentamente pero que se sitúa en una zona de muy difícil acceso así que vamos a estar pendientes es viernes es 19 de agosto una combinación viernes y verano que se traduce en movilidad por carretera por tren por aire hoy quienes planean volar con EasyJet pendientes de la huelga de los pilotos de la aerolínea en nuestro país es el segundo fin de semana de paros el último provocó más de una treintena de cancelaciones por delante tres días con los pilotos de EasyJet en huelga piden recuperar las condiciones laborales previas a la pandemia la compañía aquí en España opera en Barcelona Palma y Málaga así que estaremos pendientes a lo largo de todo el día de cómo afecten estos paros a los pasajeros en huelga Elena también los tripulantes de cabina de Ryanair anunciados paros en Iberia Express a partir del 28 de este mes y ante este escenario nos preguntamos qué derechos tienen los pasajeros tenemos los consumidores frente a un retraso o una cancelación pues se puede elegir entre el reembolso del billete o el transporte alternativo que debe ofrecernos la compañía porque según el reglamento europeo estas huelgas convocadas por el personal de la aerolínea no son circunstancias extraordinarias así que la empresa está obligada a pagar indemnizaciones en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos las compensaciones pueden alcanzar los 600 euros eso sí si la compañía ha avisado con dos semanas de antelación al pasajero y puede probarlo queda exenta de cualquier pago más allá de los aeropuertos se espera mucho movimiento hoy en las carreteras quien no se va de vacaciones escapa de la rutina durante el fin de semana y ante esa perspectiva de ponerse al volante echamos un vistazo a los precios de los carburantes David Martínez están en su nivel más bajo desde abril desde que alcanzase su pico en junio el precio de los carburantes ha caído cerca de un 15% prácticamente dos meses de bajada que le han llevado a niveles de abril en España el litro de gasolina cuesta 1,78 euros mientras que el de diésel está en el euro con 80 céntimos si a esto le aplicamos el descuento de 20 céntimos nos encontramos con que repostar cuesta lo mismo que antes de que comenzase la guerra en Ucrania los ecos de una recesión en la economía global han hecho capitular al petróleo los futuros del barril de Brent el de referencia en Europa se sitúan ya por debajo de los 100 dólares aunque esto no quiere decir que sea barato si lo comparamos con hace un año la gasolina ha subido un 26% más acusado es todavía en el caso del diésel con un alza del 42% la consecuencia es que aplicando la bonificación del gobierno para llenar un depósito de gasolina tenemos que pagar 10 euros más que hace un año y 18 euros con 50 céntimos más si es de diésel un precio que no solo se refleja en las estaciones de servicios sino también en las importaciones España se ha gastado 25.600 millones de euros más este año que el anterior en traer gas petróleo y carbón esto es cerca del doble que en 2021 la guerra en Ucrania origen de una larga lista de crisis de todo tipo que golpean a todo el mundo para minimizar el impacto ya saben trabaja estos días el secretario general de la ONU en un momento en el que los focos de la tensión internacional se multiplican todavía en la retina el intercambio de ataques entre el ejército israelí y la yihad islámica palestina ahora el gobierno de Israel levanta recelos en la comunidad internacional al cerrar las oficinas de varias ONGs que califica de terroristas son seis organizaciones que trabajan en territorio palestino ocupado en Cisjordania con ellas alinean la ONU instando al ejecutivo israelí a frenar cualquier acción que obstaculice la labor de esas ONG para Naciones Unidas es una medida arbitraria que debe ser revertida y Estados Unidos ha pedido más información al respecto al gobierno israelí ha confirmado el portavoz del departamento de estado lo analizará la administración Biden antes de formar su opinión al respecto dice Ned Price para la Unión Europea es un ataque contra las organizaciones de la sociedad civil palestina pero también contra todas las organizaciones internacionales de derechos humanos en aguas del Mediterráneo el Open Arms 1 continúa las labores de rescate en una de las rutas más peligrosas para los migrantes mientras espera la respuesta de los gobiernos europeos de la zona porque lleva a bordo un centenar de personas rescatadas hace dos días están en buen estado de salud atendidos por los miembros de Proactiva Open Arms pero después de días en alta mar rescatados algunos con síntomas de deshidratación esperan llegar cuanto antes a tierra el testimonio de una de las doctoras a bordo nos sirve para recordar que hoy se celebra el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria a mí me tocó ser una privilegiada nacer en un país sin conflicto y disponer de salud así que este viernes 19 de agosto nos detenemos en la historia de una de esas trabajadoras nuestros compañeros del programa Cinco Continentes han hablado con una joven que habiendo huido de Colombia ayuda ahora a refugiados en Ecuador María Alonso a los 12 años Daniela Pérez tuvo que huir del conflicto armado colombiano su familia después de ser extorsionada y amenazada decidió emigrar a Ecuador actualmente trabaja en Acnur atendiendo a otros refugiados a través de un proyecto puesto en marcha en el país esto es un grupo que invita a las demás personas a derribar de estereotipos estos prejuicios respecto a las personas en movilidad humana y que también tiene el objetivo de solventar la necesidad de información es básicamente como que una ayuda desde las personas refugiadas hacia las personas refugiadas la labor de Daniela como responsable del programa Dale Play es facilitar información a las personas refugiadas sobre cómo moverse en el país de acogida donde solicites asilo ejemplo donde puedes acceder a la salud como puedes hacerlo los refugiados que están llegando a Ecuador en los últimos años son en su mayoría venezolanos muchos como Daniela no se plantean regresar a su tierra pero tampoco quieren perder la oportunidad de ayudar a personas que se encuentran en la misma situación que ellos vivieron hace años Elena gracias María hoy empieza la Vuelta Ciclista a España ahora mismo nos lo cuenta Lucas García antes Elena nos detenemos en la atrofia muscular espinal una enfermedad a la que se dedica justamente dos etapas de esta edición las dos contrarreloj de la vuelta para saber más sobre esta enfermedad rara que afecta entre 800 y 1000 personas en nuestro país provoca la pérdida irreversible de neuronas motoras y además la debilidad progresiva de los músculos nuestra compañera Remedios Cano con ese trabajo que van a escuchar nos acerca la historia de uno de los pacientes y de su familia mi nombre es Rodrigo Gómez soy papá de un pequeño que sufre atrofia muscular espinal tipo 1 que es la más grave de las diferentes variantes y este pequeño tiene 4 años y fue diagnosticado con un mes y medio con pocas semanas ibas a cambiarle un pañal y lo normal a un niño es que mientras estás poniendo el pañal pues suba una pierna baje la otra le ponían un pañal con total normalidad y no y no movía las piernas dijo no movió es un silajero de plástico con la mano no era capaz de levantarlo en los casos más graves el deterioro de la función motoral se ve en los primeros 6 meses de vida antes de los 6 meses el niño que tiene una relación con el entorno perfecta es decir sonríe dirige la mirada es un niño que tú no le ves no te parece que tenga un problema neurológico comienza a tener menos movimiento se va paralizando mi nombre es Rocío Calvo Medina soy doctora en medicina y médico adjunto de neurología pediátrica en el hospital regional universitario de Málaga cuando nació Gael fue de los propios pacientes en entrar en un medicamento que ya era una punción que se hacía en la espalda cada 4 meses y eso pues llevó a que mi hijo ya fuese capaz de mantener la cabeza en su sitio empezar a sentarse incluso empezar a quedarse de pie con apoyo los tratamientos disponibles pueden parar la progresión de la enfermedad y entonces pueden evitar la pérdida de nuevas motoneuronas claro eso permitiría conservar e incluso mejorar mucho la situación de estos niños que yo he vivido de no tener ningún niño con atrofia musculo espinal tipo 1 superviviente por encima de los 2 años a que ahora mismo yo tengo 4 pacientes que tienen 3 años y que van a ir al cole a mi eso me impresiona muchísimo es muy emocionante para el médico también pues eso pensando justamente en todas esas personas también en los más pequeños que sufren esta enfermedad este año dos etapas de la Vuelta Ciclista España las dos contrarrelojes como nos decía Elena Llanes pues dedicadas justamente a esto Lucas García buenos días hoy aparte empieza la segunda jornada de la liga con dos partidos en tenis teníamos el titular de Efe lo decía Alcaraz pasa el rodillo victoria en Cincinnati hasta en cuartos y arranca como decíamos nueva edición de la Vuelta lo va a hacer desde Utrecht en los Países Bajos donde vamos a tener tres etapas y se inicia esa Vuelta Ciclista con una de esas contrarreloj en este caso por equipos enviado especial Daniel Amporo primera etapa de esta edición 2022 se recupera la crono por equipos para arrancar la Vuelta esta vez sobre una distancia de 22 kilómetros y 300 metros con salida y llegada a la ciudad neerlandesa de Utrecht los últimos 5 kilómetros bastante técnicos y con la posibilidad de que llueva lo que complicará el recorrido para los 183 corredores que tomarán la salida la primera baja antes de empezar la del colombiano de la Arkea Nairo Quintana el primer equipo en tomar la salida será el Burgos BH que lo hará a las 6 y media de la tarde Movistar lo hará en penúltimo lugar y el Jumbo el equipo de Roglic dorsal número 1 serán los últimos en aparecer sobre la tarima de salida a las 8 menos 2 minutos de la tarde y en tenis buenas noticias esa victoria de Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati partido muy sólido del murciano ha sido un triunfo en dos sets frente al croata Marin Cilic el número 17 del mundo 7-6 y 6-1 en una hora y 40 minutos de partido Alcaraz ya está en cuartos y ya conoce rival el británico Cameron Norrie el número 11 del ranking ATP partido que se va a jugar la próxima madrugada peor le fue a Roberto Bautista que caía derrotado frente a Corich además hoy arranca la jornada 2 en primera división a las 8 de la tarde español-Rayo Vallecano dos equipos que se estrenaron con empate dos horas más tarde a las 10 en el Pijuán Sevilla-Valladolí en este caso los dos clubes empezaron con derrota en el Sevilla Nianzú e Isco entran la convocatoria no tecatito mala noticia la lesión fractura de peroné y ligamentos del tobillo operado en el día de ayer se la baja unos 4 o 5 meses vamos a escuchar a Julian Lopetegui el técnico de los sevillistas evidentemente tenemos un margen de mejora importante como creo que todos los equipos estamos en la jornada 2 esto va a ser una batalla larga, dura, difícil donde nos tenemos que preparar bien venimos de las circunstancias que venimos y tenemos que tratar de consolidar y hacer un equipo sólido, fiable y competitivo además en segunda división Villarreal B e Ibar y a la vez miran desde ayer el triunfo del Villarreal y del Real Madrid en la Champions femenina en atletismo nueva jornada en los europeos nuevas opciones de medalla finales por ejemplo 3.000 obstáculos Marculino el 400 vallas con Sara Gallego o Paul Retamal en el 200 ayer la alegría Mario García Romo la dio en el bronce en la categoría de 1.500 una nueva medalla está triunfando la delegación española de atletismo en baloncesto recordamos de ayer por la tarde la selección española perdió en su cuarto y último amistoso de preparación del Eurobasket que recuerdo va a ser el 1 de septiembre Lituania 78 España 76 bueno si señores tenemos la 9 de la mañana 58 minutos 9 de la mañana 58 minutos mucha atención la alcaldía de Tibacú informa que hasta hoy viernes 19 de agosto se reciben los documentos para participar del programa última milla móvil si eres menor de edad debe llevar fotocopia de la cédula del acudiente recibo de servicio público agua luz o gas del acudiente registro civil tarjeta de identidad o contraseña y si eres mayor de edad debe llevar fotocopia de la cédula recibo de servicio público agua luz o gas el contacto ministerio de las TIC para consultas es Oscar Paez Rivera al teléfono 317 506 67 perdón 72 92 esta es la información que nos envían a esta hora desde el municipio de Tibacuy la joya escondida del Tumapaz allá ni suena ni suena el alcalde que hay estos municipios están totalmente al algarete lo único que se suenan las redes cuando anden ferias y fiestas como en el caso Arbeláez con la cabalgata el maltrato animal la correa de toros que todo eso ya esperemos que ya ahorita con el gobierno nuevo se logre prohibir el maltrato animal bastante calor está haciendo me contaban que en Ibagué está haciendo calor de 29 grados más de 30 y Fusagazugá la verdad ha tenido mucho calor calor pero además que eso disminuye mucho los caudales de los ríos en Girardó me dicen que está en Girardó me dicen que está haciendo que está haciendo un calor impresionante óigame la Universidad de Cundinamarca le dice no esperes más inscríbete y haz parte de la generación siglo XXI participa en el curso semipresencial en formación musical con el que podrás desarrollar actividades físicas conceptuales y actitudinales para la ejecución básica de instrumentos musicales lectoescritura musical y el desarrollo auditivo musical o sea para desarrollar el oído musical pregunta por nuestros descuentos para estudiantes y graduados más información en gestión siu arroba cundinamarca ucundinamarca punto edu punto co bueno o en la página de la Universidad de Cundinamarca entre usted a Facebook y ahí le mandan un link para que se pueda inscribir esa es la invitación que está haciendo la Universidad de Cundinamarca mi querido Agustín ayer el señor presidente Gustavo Petro sufrió un golpe con una bandera de Colombia así vio el video si uno de sus si normal uno de sus ayudantes se desmayó terrible mucho el calor el calor oiga pero es que ahora todo el mundo está desmayando claro también se desmayó allá en el congreso eso se desmayan con el problema es cuando cobran el sueldo de cargar la caja de la plata bueno yo tengo un informe acá dice Wilson de la Sierra Nevada de las Naciones Unidas sobre la elegida por Petro a como embajadora ante la 1 lo vamos a escuchar bueno aquí vamos con ese informe así suenan los indígenas arhuacos educación contratada entre el Estado y la Iglesia Católica y eso realmente a nosotros nos no fue la opción la de mi papá de llevarme allá de pronto me hubiera acostumbrado no lo sé pero mi papá no fue la opción sino la escuela pública entonces yo estudié estando en medio de la comunidad me iba a aprender a leer y escribir a una fue algo muy interesante está por emprender y claro la de los demás embajadores de las Organizaciones Unidas que ya han empezado a llamarla a manifestarle todo su apoyo ella va clara y fueron esos mismos los de Nubisimaque sus autoridades los que posesionaron al presidente Petro antes de que esto sucediera formalmente en la plaza de Bolívar partidas después ahí estuvo Leonor y para empezar nuestra conversación esto nos contó de aquel momento los mamos lo que quisieron hacer es algo simbólico con el presidente realmente de protegerlo a él y que la tierra lo proteja para que él pueda seguir y cumplir sus funciones y hacerlo de la mejor manera y creo que eso fue algo muy simbólico muy bonito porque es no es la relación solamente humana sino la relación con espacios espirituales en donde tu energía descanse allí y también que te envuelva la energía de esos lugares de la naturaleza entonces fue algo muy interesante bueno Leonor y entonces usted como ve su llegada a Naciones Unidas como se ha estado preparando para ese momento sabemos que ha estado en el tema de derechos humanos mucho tiempo pero Colombia le apuesta a una nueva forma de representación en esta embajada está lista para pisar fuerte no yo creo que no a mí todavía o de pronto todavía no sé puede ser inocente o realmente pero yo creo que la humanidad está hecha de diferentes de distintos y que la la humanidad no es uniforme ni las instituciones son uniformes la rigidez se la damos nosotros o la flexibilidad se la damos nosotros y eso está bajo la comprensión del uno del otro y todo es importante como dirían como dirían los mamos está la luz y está la oscuridad y está el día y está la noche y está el frío y está el calor y eso es eso es natural pero todavía no me ha sorprendido de pronto esta designación no me sorprende mucho lo que más me ha gustado de esta designación es la solidaridad de tantos colombianos interesados en apoyar en orientar sin ningún interés lo que gustan es que esto llegue me gusta mucho que un canal de China quiera hacer una entrevista que los argentinos estén pendientes que quieran una entrevista por televisión como sea que las embajadas sueca noruega francia españa y se hayan dispuesto para decirme leonor usted cuando ocupe esa embajada nosotros vamos a estar en esa embajada usted va a estar con nosotros y todo el asunto yo creo que todo eso ahora tampoco es del resorte de uno para tener miedo el resorte hay temas del resorte del presidente de la república del resorte del canciller y del resorte de la embajada yo creo que es una carga muy bien compartida estoy segura que mucha gente en el mundo va a compartir la carga que yo pueda tener y yo yo creo en eso creo en la solidaridad creo en la cooperación y creo en la buena fe entonces yo estoy como tranquila yo no sé Olga Viviana cómo me va a ir pero lo que sí estoy segura es que la energía que le han puesto los colombianos a esta designación me irán a acompañar siempre estoy muy segura y los mamos también por supuesto bueno Leonor entonces empecemos a hablar también de su mundo de su mundo indígena que Colombia no conoce bien usted dónde nació usted nació en el Cesar usted es de la comunidad de Arhuaca pero eso qué es usted cómo era tenía ocho hermanos pero cómo vivía cuéntenos ese pedazo de su historia Leonor cuando era chiquita dónde vivía quiénes cómo vivía con sus hermanos su familia y dónde aprendió lo que sabe la verdad es que muchas gracias por interesarse en temas como este de pueblos indígenas de mujer indígena de colombiana de la Sierra Nevada un pueblo como el Arhuaco de la que desciendo soy y siempre mantenemos en nuestros propósitos trascender en el tiempo y en la humanidad por lo milenario que somos está garantizado que podemos trascender porque hemos trascendido y eso creo que tiene es la fuerza que los indígenas le podemos aportar a Colombia y lo aprendí porque nací en unas tierras en donde fuimos muy felices yo nací en un lugar que llaman Yeurua eso en su idioma y en español en Colombia ¿cómo se llama? algunos se les dio por llamarlo La Caja La Caja sí en el municipio Pueblo Bello Pueblo Bello es un municipio de despojo territorial aroaco sin embargo el resguardo aroaco afortunadamente primero fue reserva después resguardo somos unas 60 60 comunidades aroacas entre Cesar Magdalena y Guajira yo estoy en el departamento del Cesar nací crecí bajo los conocimientos usos y costumbres propios por un lado y por el otro lado tuvimos orientados siempre por una tradición por unas prácticas tradicionales que recibimos y que nos transmiten toda esa tradición esa historia que la recibimos en un lugar en donde reconocemos la naturaleza en donde reconocemos nuestro espacio en donde disfrutamos de nuestro espacio nuestros niños nacen crecen disfrutan de cada uno de esos seres que encontramos animales plantas pequeñas grandes esto es radio y nosotros no tenemos como mostrar eso descríbanos en sus palabras como es el resguardo como son las casas como son las personas ahí y como era cuando usted era más chiquita porque eso ha debido cambiar un montón a ver yo creo que la Sierra Nevada es que me parece un tema muy muy profundo y explicarlo de una manera tan sencilla tan rápido no es tan fácil hablar de una tecnología de una arquitectura hablar de todos estos asuntos estos asuntos que son tan particulares y que corresponden primero a unas condiciones de vida agarradas de la naturaleza por un lado por el otro lado esa visión del mundo nuestro que tenemos ligada a animales a plantas a disfrutar realmente de acuerdo al ciclo de vida que uno lleva desde niño a observar y a convivir con esos de una forma distinta inventarnos los juegos cuando estamos pequeños soñar con ser grandes a veces pensar en que al futuro yo voy a tener lo mismo voy a ser capaz de una de una de tener una casa de paja térmica de tener unos animales que pueden ser adaptarlos a mis costumbres para para cargar para para montar para todos estos asuntos yo soy yo me crié en la Sierra Nevada soy y bajo a la luz de la familia de una tradición de unas costumbres yo crecí pero eso no significó tampoco que no valoráramos el mundo de afuera había que empezar a leer y escribir y yo yo una de las cosas que que me pareció relevante y que es moderno en el mundo pero que en Colombia no es que no hacía tareas en las casas donde las tareas si eso eso en la escuela cuando estaba aprendiendo a leer y escribir entonces no tenía problemas porque el problema me lo ayudaban a resolverlo no mis papás no los papás sino los profesores y era como ese espacio se convertía en algo de mucha alegría de mucha recreación estudiar no era como una obligación un trabajo estudiar era como disfrutar otros conocimientos y otras cuestiones y esos profesores esas profesoras que incluso no eran ni siquiera bilingües o decir de mi pueblo sino que eran español español y ustedes tenían su idioma que es el cual son varios el ICAN el ICAN o Aruaco o el Aruaco esos los vivíamos en la casa no leíamos ni escribíamos en Aruaco ni aprendimos la escritura ya los hijos los nietos los hijos los nietos ya hablan escriben oyen y bueno y todo entonces creo que ha habido cambios y avances importantes entonces ya eso se volvió en algo colectivo pero lo colectivo ahora es la conservación de un de lo propio y el relacionamiento hacia afuera y yo creo que eso es lo que nos da posibilidades o más posibilidades hoy en día de relacionarnos de igual a igual Leonor estudió en una escuela pública como muchos niños de Colombia debía recurrir un trayecto de tres horas a pie o a lomo de mula para llegar al aula que compartía con colonos así se relacionaba con personas de otras etnias y así valoraba también su propia cultura y así aprendió a leer y escribir y como un privilegio también terminó haciendo una carrera técnica de odontología que no era propiamente lo que más le gustaba pero al final la condujo a lo que sí es su verdadera pasión que es la práctica social el acercamiento a su pueblo la defensa de los derechos humanos Leonor fue delegada a la mesa de trabajo nacional para los derechos indígenas en la asamblea nacional constituyente en 1991 y no se ufana pero fue gracias a esa participación que las comunidades empezaron a ser reconocidas como parte de esta nación pluriétnica y multicultural en la constitución nacional y Leonor fue parte este era un informe que nos llegaba hablando sobre la alta comisionada que se eleccionó del gobierno nacional para las naciones unidas se hacía un análisis de su vida y obras a través del tiempo eso sí fue una gran elección que se hizo por parte del gobierno nacional en cabeza porque ha tenido en cuenta personalidades hay muchos que salen a criticar que porque fueron guerrilleros o no fueron guerrilleros igual han habido muchos corruptos que han ocupado cargos ciertos investigados porque no puede haber un tipo que sea desmovilizado y además hay dentro de esos grupos hay hombres muy intelectuales que hoy tiene Gustavo Petro por ejemplo una cuestión que se va a embajador para la China Sergio Cabrera el que hizo la película de la estrategia El Caracol oiga Sergio Cabrera muy buen artista sí señor sí director de cine muy buen director sí director de cine ha hecho novelas como la estrategia El Caracol ¿qué más? El ONAC llega con la lluvia eso entre otras no aparte conocí a China ya estuvo viviendo allí Sergio Cabrera es un hombre que es un baluarte del cine colombiano y que ha tenido gran éxito y eso es un gran acierto por parte de Gustavo Petro para hijo de gran actor y poeta Fausto Cabrera sí excelente me parece que el mismo Fausto estaba trabajando en la película de la estrategia del caracol bueno otra lección buena fue la del señor Guillermo Armando Benedetti para allá que lo manda para Venezuela allá queda bien Armando Benedetti queda bien allá y vemos nosotros que aquí se ha criticado mucho el restablecimiento de relaciones del presidente Petro con Venezuela pero es que Colombia no puede estar agarrada con todos los países las Naciones Unidas los gremios la organización de la organización de Estados Americanos las Naciones Unidas son los que deben meter en cintura las dictaduras las dictaduras que existen en Nicaragua en Venezuela en otros países no le corresponde a Colombia estar agarrado en las mechas con Nicolás Mauro porque igual se está perjudicando una cantidad de venecos de venezolanos que deben regresar a su país lo más pronto posible ya se reactiva la frontera es que prácticamente ese corte de relaciones con Venezuela llevó a la quiebra a Cúcuta y todos esos países limítrofes ¿cierto Wilson? Sí señor bueno entonces para cerrar le tengo una noticia hasta ahora 10 de la mañana 16 minutos la corte constitucional ayer emitió un comunicado sentencia SU 288-22 corte constitucional constata grave incumplimiento del régimen especial de Valdíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos frente a la presente decisión salvó parcialmente su voto el magistrado Alejandro Linares Cantillo aclararon su voto los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najal Hernán Correa Hernán Correa Cardoso Paola Andrea Menese Mosquera e igualmente el magistrado Linares se reservaron la posibilidad de aclarar su voto los magistrados Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera así como los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Antonio José Lizarazo Campo me hace un favor repite la sentencia para sí señor sentencia S.U. espere sentencia S.U. 288 22 que habla sobre que se constata por parte de la Corte Constitucional de Colombia grave incumplimiento del régimen especial de Valdíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos ahí vamos a tocar este tema mire el problema y lo que nos de acuerdo a la Corte Constitucional si debería haberse investigaciones de carácter penal porque según se tiene entendido muchos terrenos baldíos cayeron en manos de personas que no tenían por qué hacer terrenos baldíos los terrenos baldíos o las tierras baldías son los que están en cabeza de la nación que no tienen propietario ¿si me entiende? y de acuerdo al código agrario hay personas que pueden llegar allí vivir 5 años y haber cultivado esa tierra ¿si? haber ejercido un proyecto de agricultura arraizable y creo que en 5 años las personas tienen derecho a solicitar la propiedad del predio ¿si? la tenencia del predio es lo que yo cuando estaba en el rea inca fue lo que yo entiendo vamos a traer yo tengo el código de derecho agrario para que le echenme una miradita a los terrenos baldíos los cuales según se entiende la corte constitucional aclaró que no está llegando las tierras a las personas que las necesitan estas llegaron fue a manos de unas roscas que de manera irregular al parecer le fueron adjudicadas ojalá la corte constitucional trate de que la fiscalía haga una revisión de estos terrenos baldíos que resultaron dueños de mucha clase política en Colombia ¿usted se acuerda cuando estaba ese tipo pretel Jorge Pretel en la corte constitucional este tipo por ejemplo le ha tenido muchos comentarios muchas vainas de apropiamiento de tierra y uno que es lo que pasa en Colombia es que la tierra es para el que la necesita aquí vemos nosotros la pampa todo en Fusagasuga esos grandes extensiones de tierra totalmente improductivos y lo mismo nosotros ojalá veamos que aquí los urbanizadores señor Pachón y los señores de los carteles de la construcción no se sigan aprotando de las tierras productivas para construir grandes planes habitacionales sin que haya un estudio abierto planificado de acueducto y alcantarillado en Fusagasuga hasta qué punto se puede haber agua qué punto se puede dar agua también le vamos a solicitar a las personas nuevamente si ustedes saben de actos de corrupción en las curadurías de Fusagasuga por favor háganoslo saber denuncien y van audios con videos con pruebas que nosotros estamos prestos para que las curadurías no se nos vuelvan otra planeación en Fusagasuga entonces ya para cerrar el noticiero de hoy digan Wilson Manuel Alberto Casanova el integrante del M19 será el nuevo director nacional de inteligencia Manuel Alberto Casanova ayer me dio tristeza una nota que mandó en Serfusa donde nos dice el chorro del país hace parte del patrimonio histórico de Fusagasuga pero algunos ciudadanos lo usan como botadero de basura qué tristeza que nos tengan que decir a nosotros los fusagasugeños que cuidemos una cosa que es patrimonio es que hay de todas maneras hace falta colocar unas cámaras donde prácticamente de manera inmediata y expedita la policía llegue y captura a los que están ocasionando este daño ambiental a un patrimonio de Fusagasuga porque hay que hay que resaltar hay que reconocer que si no es porque llega el alcalde Jairo Hortúa no se hubiera relojado a recuperar este chorro de padilla es un acto que él hizo porque hubo un cierto alcalde que ya ha afinado que fue uno de los que trató en su administración de cortar el agua de que llegaba el chorro de padilla de que no se no llegara esa afluente entonces ahí es que primero me hice el cuento ahí estábamos tomando el agüita del chorro de padilla y fue el alcalde Jairo Hortúa quien logró recuperar el chorro de padilla ojalá se recupere la ya el parquecito del barrio que da la Y aquí en el Balmoral hacia los barrios obrero una orquídea una orquídea en piedra me acuerdo que eso fue cuando estaba el señor César Manrique de alcalde fue que se hizo eso y me contaron que el señor Manrique estaba para un cargo de la vaina de asunto de personal a nivel nacional el mismo cargo que tenía en la alcaldía de Bogotá si que es el manejo de la cuestión del servicio civil por ahí supe ayer que la edición nacional del servicio civil ojalá pues igualmente señor Manrique nunca se le volvió a ver la cara aquí en Fusagasugá porque igual nunca aparecen aquí en la ciudad de Jardín de Colombia en los tiempos de elecciones fue que lo vi por acá pero igualmente ojalá el señor Manrique ponga la mano de corazón y sepa que aquí hay mucha gente fusagasugueña aparte de la rosca de amigos que tienen que hay mucho que hay que invertir y hay que apoyar a Fusagasugá desde los hartos cargos del gobierno nacional igualmente nos toca tocar en la puerta directamente de la presidencia porque atendernos a milagros de personas que nunca han aportado a Fusagasugá muy berraco le cuento otro chisme por ahí vi a Luis Carlos Barreto Gantiba que trabajó en la administración de Luis Fuente fue trabajó en la administración de Luis Fuente fue como director de la OMATA muy buen hombre ayer hablé con él es posible que Luis Carlos Barreto Gantiba sea candidato a la alcaldía de Fusagasugá ese es un proyecto de gente amigos un grupo de amigos le están proponiendo a Luis Carlos Barreto que sea candidato y sería un buen candidato porque Luis Carlos Barreto es un hombre muy sencillo un hombre que conoce no es un tipo ignorante un tipo reparado en el sentido de conocer la ciudadanía de Fusagasugá y también hemos visto muy inquieto a Gilberto Pedraza por diferentes sectores de Fusagasugá también que va a ser por firmas posiblemente va a ser una candidatura por firmas está incierta la candidatura de Luis Antonio Cifuentes Abogal bueno el gobierno de Gustavo Petro posicionará en las próximas horas al nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia se trata de Manuel Alberto Casanova quien fue integrante del M19 pero además tiene algunos procesos disciplinarios en curso señor la Casa de Nariño ya tiene listo el decreto pero resulta que el señor Casanova tiene abierta una indagación preliminar de la Procuraduría por una denuncia de acoso laboral ¿cómo le parece? de todas maneras ahí es donde tienen que entrar los vendedores para que en un momento determinado en estos casos de personas que llegan cuestionadas realmente pues lo saque el presidente porque es que no podemos nosotros que lleguen personas cuestionadas a los cargos ¿no? igualmente pues tienen que probar que si efectivamente existen esas inhabilidades por parte del señor de la Nación Nacional de Inteligencia que es un cargo tan importante en Colombia ¿sí? igual hay para eso está la oposición para que también salgan a denunciar los diferentes funcionarios que lleve Gustavo Petro pronto él inclusive ni sabrá que estos tipos tienen estos antecedentes ¿cierto? sí señor lo mismo que acá entonces me dice usted que la rumba ¿para qué fecha es? a ver ya le digo regáleme un minuto para que la gente empezara a promover acá la rumba que hoy para que la gente asista acompañemos la administración frente a estas actividades culturales que se adelantan en la ciudad Jardín de Colombia donde hay unos cambios se denunció el alcalde y serían algo pues realmente novedoso ¿no? y ojalá no se haga el maltrato animal tampoco porque es que igualmente hoy aquí la gente quiere todo lo que donde vea sangre ¿sí? donde vea el sudor de los caballos donde vea donde maten las peleas de perros donde los gallos se matan donde toda esta situación de maltrato animal se va a acabar ojalá en el país cuénteme bueno a ver se está programando el día provincial de la cultura dice llega el día provincial de la cultura ciudadana y tú eres parte fundamental de este proceso acompañemos en esta gran acompañada acompañamos en esta gran jornada y construyamos juntos la Fusagasugá que todos queremos eso será el día 26 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde bueno que más le cuento sigue bueno tenemos sigue la charla para la política pública de cultura están invitando hoy viernes 19 de agosto a todos los que tienen que ver con el patrimonio cultural ojalá todas estas personas que nos cuenten porque es que aquí en Busa dejan acabar las casonas no hay que llamar al señor Pachón que responda por la casona la venta la casona de San Pablo la casona de La Palma que yo creo que ahorita en el nuevo gobierno si podemos mirar a ver cómo denunciamos estos hechos que han incurrido el señor Jorge Pachón donde ya llega el cerro Fusacatán y los constructores que hayan incurrido en faltas contra el medio ambiente ojalá ahorita en el gobierno de Gustavo Petro logremos que los llamen a responder de carácter penal tienen que responder sí señor bueno están abiertas las convocatorias para la premiación del XV Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla con el título Esto es Candela el cierre de la convocatoria es el 22 de agosto o sea si ustedes conocen a alguien que tenga un grupo de música de la Rumba perdón de la Rumba Criolla comentenle que se inscriba tiene que ser con la Rumba Criolla que es el aire folclórico del departamento de Cundinamarca ese fue el legado que nos dejó a nosotros aquí el maestro Emilio Sierra y que tristeza mi querido Agustín que el maestro Emilio Sierra a pesar de que él no nació aquí en Fusagasurá porque él nació en Tibacuy yo le he de Tibayor pero vivió toda su vida acá fue director de la banda de Fusagasurá fue hijo por adopción la mayoría de sus composiciones las hizo acá la casa donde vivió está aquí en la calle cuarta en la carrera cuarta con calle tercera ahí en el barrio Emilio Sierra si lo que falta es que también la compren los urbanizadores y construyan un edificio ahí porque aquí todo lo acaban ahí acabaron el club de comercio Fusagasurá y la gente no dijo nada tienen que declarar esa casa tienen que declararla patrimonio histórico patrimonio histórico de Fusagasurá si pero es que esa edición la vez es la oficina de cultura pero que casonas tenemos ya si todas las acabaron para que la oficina de cultura solicitara esa apropiación por parte del ministerio de cultura como es posible que esa casona la como se dice el centro de historia de Cundinamarca en cabeza de un señor Guillermo González Restrepo gran amigo mío presidente de la fundación Emilio Sierra colocaron una placa ahí en esa casa aquí vivió Emilio Sierra oiga y en la noche a la mañana un señor tranquila folclórica y dulcemente bajo la la placa bajo la placa y vendió la casa vendió la casa ahora ya hay otros dueños si pero es que hay que corresponder a la oficina de cultura y cuando fuimos a preguntar la placa nunca se supo la rompieron la votaron pasó como las placas que estaban aquí en la plaza mayor cuando el señor este como se llama Héctor Gómez Héctor Julio Gómez el señor Álvaro Cruz el señor no el señor Ardilla Ardilla Pablo Ardilla que nunca volvió a saber de él no pero es que aquí hicieron y hicieron por ejemplo ese problema del señor Julio Gómez que fue el contratista de la cuestión del consorcio municipio 2006 fue donde la señora Claudia Camargo fue la interventora del desastre del parque de Fusacasugá yo le dije nunca respondieron yo como Edil vea Agustín yo como Edil a ella le dije esa vez le dije doctora doctora de qué arquitecta doctora de qué bueno como usted doctora a todo el mundo yo si estoy de acuerdo que usted haya alguien que quiera doctorado llamen a Wilson es que ella es arquitecta que tiene que ver y no es doctora ella no es médica si señor no ningún doctor bueno igual a eso ni va ni viene le dije esa vez le dije doctora mire yo le solicito que cuando vayan a quitar esas dos placas de allá eso hace parte del patrimonio histórico de Fusacasugá la saquen con cuidado no claro Edil no sé qué con mucho gusto las sillas que estaban en el parque que las habían botado las estaban dañando alcanzaron a dañar dos sillas el resto me fui y le dije en ese entonces al director de planeación le dije antes de que las acaben de dañar donenmelas donenmelas que las necesito una comunidad y me las donaron me las donaron y se las llevaron para un parquecito allá en el en el barrio llano verde ah bueno bueno allá las colocaron no queda todo acaban no el parque como lo tiene la plaza mayor acabada lo cual sería mi sorpresa todas estas ventas ambulantes hay que sacarlas de la plaza mayor cuando cual sería mi sorpresa mi querido Agustín el día que tumbaron ahí cuando llegó no y el cuerpo del señor dándole cincela a las placas no no terrible el desgreño yo les dije que nadie respondió por ese desastre el parque de Fusagasugá nadie respondió Wilson y acabaron con un patio muy histórico el parque de Fusagasugá como estaba antes era mejor era mejor eso fue es que eso fue una rosca que se presentó en ese tiempo donde el gelión Julio Gómez yo no volví a nombrar ese tipo y ese tal Emilio Tapia creo que estaba también en ese cuento y fueron llamados a responder no sé qué pasaría con la señora Claudia Camargo que era la interventora del problema del desastre del parque cuando hicieron esa obra nefasta que prácticamente nos tuvo ahí prácticamente para hacer ese potrero que hicieron el papá el papá de Luis Eduardo Domínguez el amigo de nosotros don Luis Eduardo Domínguez Robayo ex concejal de Fusagasugá él fue víctima de esa obra por eso él era edil en ese entonces conmigo y un día saliendo desde la alcaldía cuando estaban rompiendo el parque él era enfermito de un pie se enredó una caída un porrazo y se fregó y ese golpe a él desafortunadamente él empezó a echar para atrás para atrás para atrás terrible bueno entonces nos vemos Dios me dio ¿qué hace el lunes de festivo? ah no bueno entonces nos vemos la otra semana en el 9 de la mañana en Cundinamarca un feliz día Wilson en la parte técnica estuvo el señor Kevin Anderson Castro Barbosa Wilson buen día un feliz fin de semana para todos cualquier novedad pues estaremos entre lunes y martes comunicándosela a nuestros amables oyentes despida señor Wilson bueno muchas gracias don Agustín muchas gracias amigos y amigas saquen la sombrilla porque esto se está poniendo como oscuro ya está empezando como a oscurecer el cielo parece que va a llover bueno muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana